La Baila La Baila La Baila Tu no me dejas, tu de mi vida, estar contigo de noche y día Tu no me dejas, tu de mi vida, estar contigo de noche y día Tu no me dejas, tu de mi vida, estar contigo de noche y día Tu no me dejas, tu de mi vida, estar contigo de noche y día Porque eres la flor más bella del jardín Y si no estás, no das un gran dolor Que si me repito, es solo por ti Y Dios, tú sabes que por ti muero, Dios Eres la alegría eterna para mí Nunca fue eterno para mi interior Y era lo mejor que mi amor y no pasa Y era lo mejor que mi amor y no pasa Sabe que sin ti hay lo mismo que yo Y tú, tú de mi vida, estar contigo de noche y día Y tú de mi vida, estar contigo de noche y día Y tú, tú de mi vida, estar contigo de noche y día Y tú, tú de mi vida, estar contigo de noche y día Y tú, tú de mi vida, estar contigo de noche y día Maldiciones como esa nunca las he visto Y eso solo lo hace mi Señor Jesucristo Mi Señor Jesucristo ¡Ole mi Cristo! ¡Gracias por ver el video!